Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. La civilización occidental sigue implosionando a medida que los viejos paradigmas dejan de funcionar. El viejo régimen en los Estados Unidos y Europa está colapsando de una manera que ahora se está volviendo obvia incluso para los occidentales más analfabetos y con lavado de cerebro. Este colapso finalmente proviene de la inestabilidad social causada por la concentración extrema de la riqueza en manos de una pequeña camarilla de oligarcas estrechamente entrecruzados ahora conocida como la mafia házara. Afortunadamente, ha comenzado una revolución que pronto liberará a Occidente y al resto de la humanidad de estos autodenominados ingenieros sociales y amantes de la guerra. Por ahora, sin embargo, hay múltiples signos de un verano muy peligroso y caótico a medida que el viejo sistema colapsa. En los Estados Unidos la guerra civil no declarada que ha estado en pleno apogeo desde la elección de Donald Trump puede llevar al terrorismo nuclear dentro de los Estados Unidos por parte de la mafia házara, dicen la CIA y otras fuentes. Si esto sucede, las represalias acabarán con los bastiones házaros en Israel, Suiza, Italia y en otros lugares, dicen fuentes del Pentágono. Una de las muchas señales de cuán abierta se ha vuelto la guerra dentro del gobierno de los Estados Unidos ocurrió el fin de semana pasado cuando Trump tuiteó acerca de la cacería de brujas rusa y señaló que con toda la parcialidad, la mentira y el odio de los investigadores, la gente quiere investigadores investigados. Saldrá mucho más. Esto fue seguido en una hora por un duit del ex jefe de la CIA, John Brennan, que decía, su miedo a la exposición es palpable. Su desesperación aún más. Y pidiendo un golpe de estado contra Trump, algo que en tiempos normales llevaría a su arresto por traición. Entonces tenemos abiertamente una de las principales revistas de noticias de Canadá y pidiendo una invasión a los Estados Unidos abiertamente y solo en medio broma porque Estados Unidos se ha convertido en un estado fallido. También tenemos al jefe de la OTAN, Ian Stoltenberg, diciendo en un discurso en Londres que no está escrito en piedra que el vínculo transatlántico sobrevivirá para siempre. Podríamos seguir y seguir señalando signos de una gran guerra civil no declarada en Occidente, pero los medios están tan saturados de esto que hacerlo sería repetitivo y redundante una y otra vez. La razón de esta extrema tensión está impidiendo la acción militar en varios frentes por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y Rusia que podrían deponer a varios gobiernos y cambiar los mapas del mundo, dicen el Pentágono, la CIA, el FSB y otras fuentes. Dicen las fuentes que es muy probable una gran acción militar en Ucrania, Israel y México como parte de un acuerdo secreto entre Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Se espera que los rusos realicen acciones militares contra Israel y Ucrania, y es probable que esto conduzca a un cambio de régimen en ambos estados házaros rebeldes, dicen. Fuentes de la CIA dicen que es probable que sea el preludio de un cambio de régimen de Ucrania y de la anexión de las provincias orientales rusas de Ucrania por parte de Rusia. Uno de los principales arquitectos del cambio de régimen ilegal en Ucrania, Victoria que se joda la Unión Europea Nuland, dijo al Comité de Inteligencia del Senado el miércoles. Otros países y actores malignos se están adaptando y mejorando la metodología de Rusia ahora, especialmente China. Esta es una señal de que la criminal de guerra Hazaran Uland considera que Rusia, China y el régimen de Trump son aliados. La otra gran movida rusa ya comenzó con el bombardeo ruso, con permiso estadounidense, la semana pasada de representantes israelíes cerca de los altos del Golán. Los lacayos del Departamento de Estado de Estados Unidos prometieron que los Estados Unidos defenderían a Israel, pero no controlan a los militares estadounidenses, que están hartos de las payasadas israelíes. Así que ahora los israelíes se están volviendo locos y dicen, ¿dónde están nuestros soldados esclavos estadounidenses? Esto es lo que una fuente del Pentágono tenía que decir sobre la situación. La retirada estadounidense del Consejo de Derechos Humanos de la ONU permite que las medidas anti-Israel pasen sin oposición, para aislar y sancionar aún más al Estado sionista. Cuanto antes el pueblo israelí se quite su yugo házaro adorador de Satanás, mejor para ellos. Mientras tanto, los militares de los Estados Unidos parecen estar preparándose para algún tipo de movimiento militar contra México, aunque es poco probable que se produzca una invasión directa. En cambio, los militares de los Estados Unidos se hacen cargo del control de la frontera con México, ya que Trump tuite, no podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, llevarlos de vuelta a de dónde vinieron. A medida que México se convierte en un narcoestado fallido y la represión colombiana contra las FARC genera más refugiados, se envían abogados militares para ayudar al Departamento de Justicia a enjuiciar a extranjeros ilegales en la frontera, es lo que las fuentes del Pentágono dijeron sobre la situación. La mafia házara también está enloqueciendo por la crisis de los refugiados, porque cada vez hay más indicios de que las niñas refugiadas no acompañadas han desaparecido y probablemente hayan sido víctimas de la trata. En este frente, continúa más y más la exposición de crímenes sexuales házaros de alto nivel. La donante principal de Hillary Clinton, Claire Bronfman, va a ser acusada de tráfico de niños de la secta de culto sexual NXIVM, dicen el Pentágono y otras fuentes. Además, hay denunciantes que afirman que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está encubriendo los delitos sexuales contra niños. Estas detenciones se llevan a cabo sobre la base de la evidencia reunida a través de la detención de miles de abusadores de niños de menor rango, dicen las fuentes del Pentágono. Mientras tanto, en Europa los líderes designados por los házaros de Francia y Alemania están a punto de ser derrocados como parte de una reacción social inmune a la afluencia de millones de jóvenes refugiados varones de países musulmanes. La líder de línea de sangre házara Angela Merkel de Alemania y el presidente esclavo de los Rothschild Emmanuel Macron de Francia enfrentaron la revuelta abierta de otros 12 países de la Unión Europea cuando propusieron reforzar el control centralizado, házaro, de la Unión Europea la semana pasada. Macron luego se duplicó al pedir sanciones financieras es decir, un boicot financiero de los Rothschild, contra los países de la Unión Europea, como Italia, Hungría y Polonia, que se niegan a recibir refugiados. Sin embargo, fuentes del Pentágono y la CIA dicen que lo que sucederá será un cambio de régimen en Francia y Alemania, y una importante campaña para eliminar a los inmigrantes ilegales musulmanes, en su mayoría hombres, de Europa. Por supuesto, como lo han señalado algunos lectores de este boletín, los refugiados están llegando en gran parte a causa de los asesinatos en masa y el caos causado en sus países de origen por la mafia házara. Así que, seguro, cualquier solución real a esta crisis requerirá la eliminación del régimen delincuente en Israel y el final de su loco proyecto de Armagedón. Con suerte, los rusos se encargarán de eso pronto. Ya en Oriente Medio, los verdaderos musulmanes amantes de la paz han comenzado a tomar medidas contra los extremistas pseudo-musulmanes que fueron creados y financiados por los házaros. Por supuesto, los házaros, que literalmente luchan por sus vidas mientras se revelan sus asesinatos en masa y crímenes de guerra, intentarán crear la mayor cantidad de caos y muerte posible antes de que se les elimine del poder, según la CIA, el Pentágono y otras fuentes. Por esta razón, el actual movimiento secreto en curso para eliminar el control házaro del sistema financiero mundial es de suma importancia. Ahora se ha aclarado que los házaros obtuvieron este control al usar ilegalmente oro real asiático robado. Los legítimos propietarios ahora reclaman su oro, y tanto el BIS como otros bancos centrales han sido notificados. Con este fin, se están llevando a cabo negociaciones secretas entre el Pentágono, las sociedades secretas asiáticas, las familias reales asiáticas, el gobierno chino, el gobierno ruso, etc. Hay mucho que no podemos revelar, pero podemos decir que hay un acuerdo general sobre la necesidad de crear una agencia occidental de planificación futura para complementar la iniciativa abord liderada por China. Esto es lo que una fuente del programa espacial secreto occidental tenía que decir sobre la situación. Muchos informantes salen ahora para destapar el pastel, pensando que se les va a dejar en paz con facilidad. Nope. No va a pasar. La manipulación de la energía del dinero que causa daño y muerte es una violación de la ley galáctica. Cuando bombardearon Japón en 1945, afectó a otros mundos. Esta es la razón por la cual la Tierra está en cuarentena. La cosa se puso realmente seria cuando trataron de poner armas nucleares en el espacio. El estallido del Challenger fue hecho para evitar que eso sucediera. Israel lo provocó, pero los galácticos se llevaron a todos antes de que estallara. Esto está llegando a un punto álgido muy rápido, creo. Fuentes del Pentágono, por su parte, dicen. Trump creó una fuerza espacial para liberar el programa espacial secreto y su tecnología suprimida para beneficiar a la humanidad con cosas como antigravedad, energía libre, camas médicas holográficas, extensión de la vida, teletransportación, camuflaje, replicadores, etc. Esperamos que este tema sobre, la tecnología, espacial sea cierta, pero incluso si no lo es, si se pone final control financiero de los házaros, se liberarán billones de dólares para proyectos que convertirán los desiertos en vergeles, llenarán los océanos con peces, explorará el universo, etc.